Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Terminé a los 32 recuarios, estuve hasta los 40 años de 10 años y resulta que entonces encontré un vacío. Gracias. Yo soy Ana Paul, no sé de cuándo está esto, quién lo fundó y así me puse a averiguar cosas. Me vino muy bien el de Ana Paul porque no iban saliendo cosas. De la ganadería de Gurea me las iba guardando en casa. Pero en el futuro llevo el libro que hicimos en el 2004. Y para que sepáis un poco lo que he hecho, que ahí le he traído y los libros que le faltaban, vamos a pasar. Dicen ahí 99s, la casa de Ana Paul, ya no me acordaba que llevo esto. En el 2004 no, en el 2002 está mal, uno sobrevivía en la de Gallego. Sobre el monte de Castilla, que ahora es un campo de maniobras y tiene una historia impresionante. Parece mentira, pero estén tirando bombas ahí. Pero tiene impresionante, en el 2005. En el nuevo campo de concentración de San Juan de Notacipal, aún lo estoy vendiendo. Este, con un poco de rosquillas, entonces debe estar por todo el mundo. Hay una biblioteca que los vende. El segundo era por en el 2013. Y este de casetas viejas, que no la habréis visto porque nos ha llegado a la venta. Este era un tema familiar, hice doce, y lo tienen doce primos, ese libro. No sé si en día de mañana, cuando ya no vivamos, no saldrá a renunciar por ahí. ¿Pasamos? Y este es el 2004 de la Valoría Gurrea, hace una hora de 20 años. Vamos a hablar de la genealogía del apellido Gurrea. ¿El apellido Gurrea o el nombre de Gurrea pasa un poquito? ¿Alguien se había molestado en mirar qué significa Gurrea? A pesar de que en el diccionario no viene. Pero eso es de genealogía. Los que estudian apellidos, nombres y demás. Por Gurrea quiere decir hombre armado y a caballo que a sus expensas sirve a otro, a un señor. Y los de genealogía dicen que Gurrea y Gerra es lo mismo, pero que con el chifo la E ha cambiado de lugar. ¿Cuál será el primero de los dos? Pues yo creo que Gerra. Igual ya estaban las guerras antes que Gurrea. Esto no lo digo yo, la genealogía. Y además tiene bastante parecido, porque Gurrea quiere decir guardián, o sea un platón, guardián, y esto es un hombre armado a caballo que a sus expensas sirve, a un superior tiene relación, ¿no? Lo de menos es cuál es ante de cuál es una curiosidad, ¿no? Supuestamente los gurreas serían caballeros soldados o algo así, y las guerras pues ya no sabemos lo que es. Pero Gerra y Gurrea ellos dicen que en el tiempo ponan igual. Hay un tema que lo entenderéis bien. García y Gracia son diferentes apellidos y cada uno tiene su escudo. Pues en origen solo era García. Lo de Gracia fue cambiaron la era y el lugar. Pasamos. De todas estas maneras encontré un documento de libro. Ahora seguramente saldrían más. Porque entonces yo iba a los archivos hace 20 años con mi boli y mi fólica a escribir. Todo lo que hay en el libro me lo... Ahora está casi todo colgado en internet. O sea, que si ahora me miraba más documentos sobre Gurrea, saldrían seguramente más veces escritas. Algunos muy antiguos, ¿eh? Desde el 5 y el 99 y el 312. Los que acaban en él, derivación del Aragonés. El Gurrea, el Burrea, el Burrea, el Burrea, el Burrea, el Burrea de Ráigo, el Burrea de Ráigo y el Burrea de Ráigo. Que eso fue la partición territorial de Javier de Burgos. Pues en el 32, las actuales provincias que tenemos ahora han cambiado comunidades o regiones, tanto la partición territorial desde esa época. y billar desde el principio desde que la vio ya a mí, ya yo no de jurea el batallador pasamos aquí temita aquí temita crece que es importantísima para burla por la seria huesca que ya fue más abatada de que los cristianos rodean huesca musulmana por una puerta intentan huir unos moros los atacan, los venzan los cristianos y allí van dos señores que eran los murillo, los simen de murillo los vencieron, se presentaron al terreno lleno de sangre y los llamó lupis, lobos todo esto lo sabéis vosotros y les concedió sobre el campo rojo dos lobos así de sencillo hasta ese momento otra fecha importante en 1114 eso os ha ido cuenta muy bien pero muy bien si os lo leís Jerónimo Azulita en el 1118 Zaragoza se conquistó en 1118 pero sabéis que nunca llegaban los musulmanes a conquistar el Pirineo en Sobrarbe y Rivagorza ahí se defendieron y el condado de Aragón también pero ya había momentos en que los muros por los galles sí entraban en Francia entonces hubo un momento en que empezó la reconquista y bajando hacia abajo la verdad que lo mismo nos nota que las lagunas de Allerga se juntaron entre 45.000 y 50.000 hombres para bajar hacia Zaragoza conquistaron Allerga conquistaron Robres conquistaron Albuydeva conquistaron Urrea conquistaron el castillo de San José de la Pau por si alguien no lo sabe en el segundo libro lo narra todo conquistaron fuera y se plantaron delante de Zaragoza con tres castillos que es el de Fola el del Castellar y el del Miranda que estaba en Cusdigo de paso al 1128 en el 14 conquistaron esto otra importante 1134 estando en el sitio de Fraga le donó a esos dos primeros lobos los lupis el batallador los concede la vida menor de Urrea y ellos crean baronía por eso la corona y mayoralgo lo del mayoralgo lo vamos a aclarar porque eso puede que en juez han sido en vivo que le daba el mayor de los varones y ha habido casos que ha habido condes aquí que se ha quedado libre de la varonía porque murió el sucesor teniendo hermano y teniendo hermana los del mayoralgo que más adelante veremos os tenéis que acordar la verdad del mayoralgo bueno ya habéis visto la varonía pasamos una más por cierto soy Alfonso el Batallador en Praga luego en ayer confirmó esa donación a Urrea aquí hay corona real muy bien pensado por el ayuntamiento que movilga esto porque los años 80 habían los papeles pertinentes para que llevase corona real muy bien pensado y muy bien concedido porque hay pocas baronías ha habido un agarrón cinco seis siete si queréis tan importantes como Urrea muy bien portada la corona muy bien petida y muy bien concedida ¿para dónde vamos? ¿qué es lo no? pues esto aparte de la tierra de la baronía esto un castillo islámico que es el que se le salía ganado de cuatro torres castillo blanco no sé que tenía los musulmanes que todo era blanco hasta las murallas de Faragosa que eran de tierra las picaban con cal alguien dice que si por patrulleran las culebras serpientes restiles y demás los musulmanes todos en la barra y ríos de tón de todos los documentos antiguos no viene río ¿so tón? ¿viene ese tón? pues eso es lo que le tono castillo de cuatro torres de la época islámica ¿quién pasó por aquí? yo le vamos a nombrar veintinueve veintinueve veintidós bubeas tres condenatarios que fueron varones y cuatro parcel de Rezimérez y López de Muñito no me acuerdo que llevo con un chico de Rezimérez que fue el primero de la donación hasta aquí yo voy a nombrar porque me gusta no sabe ni apilar que la cerveza era la parcel porque está más nada y está el más relligrante era el polaco este que fue el primer marido pues sí fue el parcel porque se casó con la con la condena de Parcel y el siguiente mandó un video con Juan de la pan de la pan de la pan y con el que este señor me la pedo pero en realidad la que llevaba la cerda era la doña Pilar esta señora vivió hasta no sé cuando murió pero la plaza de San Francisco hasta el último momento en un piso de la plaza de San Francisco no sé si fue en los años 50 o cuando murió pasamos esta foto es entrañable de narices y dices ¿por qué es esto? pues no es por la reina este es el nieto de la doña Pilar Fernando Garzón de las Fuerzas y cuando acabé el libro de Villanueva y empecé a hacer el de el de aquí el de Gurrea a ver si localizo el teléfono y que me cuente a joder y fueron dos años que había veces que mi madre me ponía una bancecita porque era hora y media y dos horas hablando con él y últimamente lo llamaban lo menos posible porque era cuando teníamos el teléfono en el pasillo y allí me pide pis hacia mi madre y me ponía la bancecita y yo estaba por eso me he puesto me dijo cuando usted termine el libro si no termina avíseme que yo quiero uno al tiempo le avisé y me pidió cinco menos pago y al cabo de un mes algo así me pidió otros cinco y digo pero no tiene para cada familia por el teléfono y dice no que es que no hemos estado hablando con el conde de Atares y también quiero otro cívico claro como también hay Atares entre los varones me he puesto de recordar ahora este murió en el 2014 ahora es su hijo Juan que es mi nieto de doña Pilar el padre el padre de Fernando era Casimiro hijo de doña Pilar Casimiro Fernando y ahora es Juan un antro de la verdad el linaje de Orguliar da igual que lo le dais que no eso tampoco lo le dais que lo le dais que lo le dais que lo le dais hijo hermanos y hermanas apañaditos el Cristobal Pío Este las dos hermanas que tenían metido el convento de Capuchino de Huesca se las mandaron entonces ayer lo que querían y a sus expresas el convento y el hermano lo casó bien casado había una de la niña que se llamaba con la govina lo casó lo dejaba para llamar a la chica en el momento a sus expresas o sea el chico lo casó con la doña govina y ese mi hermano fue general y estaba en las colonias y hay un castillo en la entrada hay un portón en la Habana que es el castillo de los Atalés era para defender la entrada para defender la Habana bueno pasamos y fueron burreas por todas imaginaros todas las casas con las que se casaron casas en que había las que las damos los burreas bueno yo creo que los burreas está claro marina de Sillifan que me salte de atrás alta arriba vive España más Francia vida hermosa la ronda vida el pando cunes borgia 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 en España roja los ordena atrás abarca bolea catarando con diámetro es a Zayas morir que no leo más poner otro rocí ahí como los puntitos y entonces que pasaba con toda esta camilla porque cuando quedaba la vacante la abogía que moría el primogénito no negaba el hermano pero quedaba la vacante pasamos que ocurría con esto predictor de aprehensión para que la secuela abaduría y esto era como la Copa de Europa ocurría en todo había tantos mujeres cobray que ocurría en todo y como la Copa de Europa las finales siempre venían y mismo así como antaño siempre estaban en Madrid y en las finales pues aquí los bureta los condenan bureta es increíble el único que nos bureta es este el barrio es al barrio se dice en los historiadores que era Sorrino de Cristóbal Corón no sé de dónde sacan un solo mirad los con los burreas tres créditos de aprehensión Antonio de Burrea antes de empezar cuando veáis que es una mujer la que está en el crédito es en defensa de su hijo que será menor pero que algún día va a ser de mayor de edad que si no la mujer no entraba a pillar Antonio de Burrea Antonio de Burrea con machi hermanito de Sidi con de bureta Miguel de Burrea y Berluez Miguel Miguel uno de los seis que ha habido porque hubo Miguel de Burrea el viejo el mozo el Berluez en Moncada el me parece que fue un civil de Burrea entre el mar contra el mar de alta y el bar donde se andaron ganó ganaron los burreas Ana de Burrea viva el Epo de Burrea por quien competía por su hijo la guerra contra el jefe de Francia contra el bueta esto estaban todos en esto al final ya digo como en Madrid acabaron los burreas y entraron los atales me hizo el puñe y le di alpando el primer conde de Atales dentro de Barón contra Juan de Francia de Burrea conde de Burreta ya era otro conde no era el mismo porque igual que se iban muriendo aquí y se iban muriendo aquí pero yo no sé por qué tenían tanto derecho a la casa de Burreta pero desde luego entraban en todas las caras que digo el siguiente Francisca Barca de Burrea hermana del conde de Alta y viuda del barón de Burrea el nombre es único Cristóbal Pío y lo nombro tanto ya veréis luego porque ya no es porque fundará la pobre es que ese Cristóbal Pío igual puede la cosa importante de la realidad bueno pues la nueva doña Francisca en favor es el único Cristóbal Pío se largan esa calle y entran pero ya veis Burreta por aquí Burreta por ahí entran los parces María Antonia María Hernández Sinti con de Salgureta contra José María de la Certe con de Parcel aquí ya ganó con de Parcel fue en 1792 el proyecto porque el varón este último el hijo de Francisca murió en el 91 aquí ya entra el Parcel la mano del Parcel no sé qué se refirían los jueces pero ya entró 1800 con el Juan Miguel de Camañas aquí entra uno nuevo con de de Paula contra el Juan Eva de Luisa Francisco de la Certa y Iván con de Parcel y me dice hostia que no está el de Bureta pues sí que el con de Parcel antes de competir aquí ya había entrado en la casa Bureta es que era con de Parcel barón de Burea barón de Contaminar y barón de Bureta también está barón de Bureta y este último ya no no sé la importancia no lo digo la misma pero es que aquí ya no era por la barón de Bureta era porque se tenía que la barón de Bureta se había quedado con del Parcel el con de Paula creía que tenía ciertos derechos sobre las primicias pero ahora no lo que era sobre cobrar algún dinero de las cosas charretas ahí ya no se disputaban la barón de Bureta os he puesto aquí un archivo en pares por tanto archivo en español porque ahí ya está que lo mostró de la casa morrera de los barones no me lo comía de venta en el sabor y pobre y ahora me lo han pagado un término o iba yo como adelantado o iba reestresado del año 1882 1883 pasamos ¿qué es esto? esto me lo comía hoy todos estos plentos se narran aquí en un memorial este es el último que hemos visto que leía que había derecho a cobrar los diezmos y entonces en este memorial placa todos los anteriores peritos de aprehensión y es el marco del cine que hay en la batonía de Bureta ahí ponemos psicología de caracidio lo que cobraba lo que no el propio consideraba que tenía derecho aunque la batonía en la fuerza suya esto es un memorial de todos los escritos de aprehensión de antes lo tenéis acordado o sea ponen pues me dicen archivo pare si hemos visto antes ponen memorial a buscar la arquitectura y salen directamente todos y está me calegrafiado que se ve bien y está o las que ponían PH o cual era y está todo impreso que se estaban escritando pues por ejemplo en el pleito de aprehensión que entraron los carcel habíamos muerto el día de antes el Cristo Garpiro pues he puesto algunas cosas hay más porque empezaban el tema civil y criminal a cargo de ellos el castillo ya no le voy a cuando usted ya nos vienta la neva el castillo el lugar de la encarga de bogea el lugar de agüero el multipartida de la carronera el lugar del salta el lugar del bus el lugar el monte el tema el lugar el santa horaria de la feña el lugar el parrino de las taranas el lugar el parrino de los agudos el lugar de las aceres y el lugar de Marrajo está bien pero no salió ni de la carronía o sea he puesto unos cuantos pero la lista es una que se disputaban en los plitos él no era mojo de pago porque de todos los sitios y de otro cambiamos de tema para ser increíble ¿verdad? la despoblación ocurre un cúmulo de factores el principal o uno de los principales este era un vierno si está un cuatro el vértico el pará si hay cuatro vérticos en el soto que el cuatro no era gallego espera un secarra y como una compañera que por tres o cuatro años de aquí se iba en los polones los 15 de enero y pasó esto también por las partidas de bandaderos el hambre y sobre todo la gran sujeción del 1700 en el 1714 que de entonces tenemos borbones la la caerera era con el marx y desde ese momento tenemos borbones en España pero imaginaros en el año 1715 1716 separaban entre el gobierno trece vecinos había eso de octubre en 1717 al 28, que vamos a hablar de once años sin habitantes el rey no pagó ninguno por habitante y ojo es que abajo del 29 al 50, que son 21 años nueve vecinos pero encima eran ganaderos montañeses que bastaban la varón o sea que tampoco había vecinos el matinario desde el 15 hasta el 50 con trece vecinos el primer año que pasó que entregaron esta crisis en Gonzalo y le dijo que la subida se hacía para agregar la otra gaza y el sueldo del molino molino al interior que era el molino al otro a subida se hacía para esto no han agilizado pero en la derecha así es que hay así para agregar el sueldo donde y la guarda de la paul pero los que era también varón en Celsa, Cinto, Fuentes y se hacía en Celsa, Fuentes, Cinto molinos alineros, fatal y martinete molinos alineros está claro era para hacer la mina batal era para hacer tragos paños y martinete dijéramos que era los vierros entonces eran alambres más bien este sí que le pegó un cambio y aquí tenemos dos frutos del molino esto que ves aquí es la huerta del apodo este era el vado del molino por aquí se venía estaba el ponte sin hacer por cierto que había una puesta para subir porque esto es lo de arriba pero es que estaba con la huerta había una puesta para subir impresionante lo digo porque yo paso con mi padre con el carro por este vado y me acuerdo perfectamente a mí lo llevo aquí mirad este cuadrito era el molino bueno el cuadro no restando era el molino y esto era la vivienda porque tenía gente hija viviendo tenía censo propio si alguna vez consultáis en el archivo yo rezando de huesca el libro de cumplimientos que es de donde saqué yo los primeros habitantes de la pausa el de cumplimientos era que tenía que confesar cuburgar ir a misa confirmarte y casarte creo que eran cinco cosas pues le vienen todos los nombres el que no estaba yo se lo había cumplido ese libro de cumplimientos pues está el molino está entre 9 y 12 independiente de los años con población frica entre 9 y 12 y cuando ahí estarían moriendo todo esto no existía aquí arriba está la mina y esto que hace el río hay que asignar se come la mina que cualquier día se va a quedar sin regarla a guardar la pausa porque toda la mina la montaña se lo está quemando se lo está quemando se lo está quemando el río hizo así y hizo así el río ahora el río va por aquí se llevó el molino todo esto no existe ya la acequia sigue desahogando el río y el río y esta foto es una gota que vi por el río en el 99 porque ya había pasado el crío y esto es lo que quedaba del molino ya pasaba el río por detrás o sea este era una hija y ahora ya no está aunque esa era un último a todo el molino ¿a dónde pasamos? la relación entre varones y piñoneros que era lo que se ha llamado colonos voy muy de risa pero voy a estar pero que si no vamos a acabar anteriormente y esto está entretenido ¿o no? relación entre varones y piñoneros tampoco tanto las repuestas eran más importantes ponían los documentos por el bien de la varonía y el reino los piñoneros servían a traer buenas caballerías a perros de la banca para mejorar la tierra pagar un censo de euro que eran dineros lo que se pagaban dinero pagar los diezmos que era la decimedia primicia plantar moreras que aquí no se no se burrea si hay algún término que será moreral en la vuelta de la paula también hay un real mandaron plantar moreras en la paula y moreral alta moreral bajo y moreral medio sería por la seda por la seda claro que sería el boom entonces permiso para construir sus pedir permiso y pedir permiso para casarse y obligar al señor el varón nombrar administrador y un retiro para que abone sus territorios dotar de riego de las sierras y donar de pobreza de su varonía el derecho a la pescarcaza sacar siedra para construir sus carros y la línea que está del monte yo no he enseñado he marcado algunas cosas piñoneros ahora ya sabéis todos que son lo que después se ha llamado colonos porque son unas ¿por qué decía piñoneros? porque lo que arrendaban al conde era un piñón dos piñones tres piñones ¿qué medida era? pues un piñón igual en Sudamérica que en España era una quinta parte de un trozo de tierra llamaban de un coto redondo que nunca era redondo por ejemplo ahora que había visto el campo redondo de ahí va a entrar lo de coto redondo pues un piñón era una quinta parte del trozo que tuviera campo redondo de la varonía de Burrea una quinta parte que sería más grande que el piñón de Eres así se partían para administrar los piñones eran una quinta parte dentro de Eres y al apuera así o así por cierto eso era genéricamente porque luego como medida agraria me parece que eran dos hectáreas setecientos e cincuenta no llegaba a tres y pasaban de dos y media como medida agraria pero el piñón figura por piñoneros por lo de la quinta parte y luego veremos un mapa que está en los cinco piñones de Burrea lo veremos más adelante ¿qué ha pasado? estamos hablando el primer traes buenas o se pasa solo traes buenas cabelleras y ateros de la ranza para dar la tierra y mejorarla no es mejorarla arar la tierra era un término yermo tenías que labrar la tierra y lo que no querías esconder que la administraras más la tierra que no quería que los margines fueran haciendo así llenar de carrizos y juncos sino que cada vez si pudieras labrabas dos o tres vueltas más para agrandar y mejorar el campo lo habéis entendido ¿no? y eso lo he estado haciendo hasta hace poco porque hicieron la concentración parcelaria y las escrituras teníamos una tierra y estábamos administrando más con que todos habíamos dado una vuelta en el campo pagar los diezmos esto es muy bueno pagar la décima y la primicia ¿qué eran? a ver cómo lo explico tienes un manzano tienes un manzano cada diez manzanas una era para el conde eso era la décima una décima parte estaba pastando un ganadero montañas en su baronía tenía diez corderos uno para el conde pero encima tenía esto la primicia ¿cuál de los corderos? el gordó de las diez manzanas una pero ¿cuál? la mejor eso era la décima y la primicia eso fue los parcels desapareció a mitad hubo cuatro parcels yo creo que los dos primeros todavía no pero los dos segundos ya se impuso ya no se pagaban dinero sino que la cosecha una quinta parte se la quedaban el quinto en este pueblo ya hubo un quinto sería por ahí el sistema plantar morirás vale pedir permiso para casarse derecho de pernada esto lo he puesto por curiosidades ¿sabes lo que es el derecho de pernada? sí sí, ¿verdad? que le pedí el permiso para casarse y primero la estrellaba el conde a la mujer no no vine por ahí en esta baronía no he visto ningún papel no he visto ningún papel ni ningún dato que aquí se ejerciera el derecho de pernada pero dice el salón de Morata que le sabe más malo Morata del conde no, no yo soy de Morata de Morata del conde no porque ese no era un rea era un rea sin la c y ese sí que la ejecutaba y todos pensaban en Morata que pues serán descendientes hijos y sardinos de aquellos señores que no le vamos a hacer no le nombran administrador y regidor para cada uno de sus territorios administrador era el que llevaban las puertas y el regidor en lo que sería ahora el alcalde pero administrador y regidor aquí en Morrea administrador y regidor en la PAU administrador y regidor en Callén administrador y regidor en el Castillo de Santilla en todas las propiedades tenía un administrador y dijéramos un alcalde era el regidor donaré por mirar estos derechos y le he señalado la caza porque todo esto está ligado no te pueden prohibir sacar piedra para hacerte una casa te llevaría alguien a juicio pero lo ganaría como pasa por la caza cuando como se llama esta suici cuando compro todo este monte de los portales y tal aquí arriba clavaron estaquillar de corto privado al caza eso ¿hay algún cazador aquí? hubo hubo un juicio la asociación de cazadores lo llevaron a juicio y lo perdió su fin no lo podían hacer con todo de ellos porque de por vida está donado todo esto la caza en aquel caso la caza y la pesca era para sobrevivir ahora es deportivo todo la pesca y la caza la caza ¿se ha quedado claro esto? sí un permiso de casamiento y capítulo de la semana matrimonial bueno no hubiera puesto las personas 1800 ya estarán en el cielo me perdonarán si no me perdonan era el mismo documento con más cosas he puesto la más gorda era permiso de casamiento al fondo y en la recapitulación matrimonial entre las dos familias que casaban a los hijos hacían esta capitulación y se la presentaban al conde y decía sí ya pues estos me cogerán quiñones me agrandarán la varonía estos y le daban permiso por ejemplo en la porta que ha dicho contra la mente compromete al presente de su matrimonial para sustituir a la carga de su persona todos los inmuebles y sitios que el presente tiene o adquiera o dios le diera no se les quedaba alguna vez pero lo podían según doctor y su padre y hermano le dan mano la cantidad de 70 libras paquesas del dinero pagaderas en tres platos el día de San Miguel de septiembre esto me llama la atención porque siempre se pagaba el día de San Miguel de septiembre los que pagaban las libras paquesas al conde eran en esa fecha se conoce que eran después de coger la cosecha todos pasaban en esa fecha también le dan dos caichas de semente de trigo diez logueros de bueyes doce jornales para construir la casa donde vivir los logueros eran carros de alquiler doce carros le he ido diez le regalaban diez carros de alquiler para poder bajar los maderos y la piedra del monte para hacerse su casa a veces eran logueros de bueyes para que bajaran el hogueros de bueyes ella aporta esto es curioso porque en una raza y te dices pero están que pocas estamos claros de la trae sus padres le dan y mandan cuarenta libras paquesas para ver haciendo platos el día de San Miguel de septiembre también le dan y mandan una cesta completa de ropa dote un arca los vestidos de su limón y los de la boda y le prometen contribuir con doce carros en este caso de hogueros de mulas cuando construía su casa por esto era la capitula que entre él y ella pero a la vez lo daban al conde a ver si le autorizaba pues sí seguramente con estas pretensiones en aquellos tiempos diría si estos que se casan hagan casa y le cojan campos para cultivar seguida ¿dónde estamos? si aquí está el tratamiento el piñón esto lo hemos hablado que es una cinta parte de un cuarto redondo y estos son los cinco piñones en 1862 con los parceles aquí ya no estaba maracos ya se había ido en el 32 si no habría sido un piñón más este es más o menos como es actuar ahora esto es el término de Gurrea más o menos más o menos no como que será no que el hora haya cambiado Gurrea estaría ahí esto es el daño Gurrea estaría ahí y la paga estaría por aquí a ver si no me he hecho toda la hueva primer pago rural segundo pago rural y cerramos la sala que es el pago rural y cerramos la parte que da hacia la doctoría cuarto pago rural hacia el monte de Maracos y he visto pago rural más o menos la verdad y como medida que haría eso en esto tampoco están de acuerdo porque ya no sé si por mala escritura o no la mayoría de las veces me he visto así pero ha habido veces que me ha salido una tarea 750 con que no sé quién para mí siempre ha sido esa pero vamos esto es como todo pasamos esto de último que vamos a hablar de texto después como ya tendrís la cabecita que se echara un poco de un muso lo vamos a ver por tosia bien ¿no? mira que pesado ese tanto de ver aquí tanto los únicos datos que he encontrado del castillo primero y del palacio después además en documentos que caen en el libro de la época islámica medeva en 1333 con López de Gure y Montiagudo octavo varón apodado viejo también en los Miguel había viejo y mozo pero en los López también había viejo y mozo revisita el castillo y esto lo cuenta la baña en 1610 de una noticia de 1373 no sé no sé la varía cuando pasó aquí en 1610 quien le contó ese dato de 1373 pero ahí está el dato de la época moderna ya con Miguel de Ingres este es uno de los cinco o seis Miguel o sea como Fernández Moncada Bernuez Miguel el viejo Miguel el mozo por cierto había tenido un Miguel de Burrea ¿cuál es? el 1670 Miguel enterrado 1670 nivel 1670 y algo 1670 1630 pues este este no sería ¿no? el salgado igual es el Moncada igual fue el último Miguel de Burrea en Moncada ¿cuál es el Miguel de Burrea enterrado el Miguel de Burrea? sí aquí más de 1670 640 bueno el José Pedro de Mancada este el segundo varón de Atares que estuvo aquí en la baronía de Burrea que sea en la noticia un documento que dice que aumentó el palacio este la primera que me menciona que tenía un palacio este lo aumentó luego veremos un mapa que ni castillo ni palacio ni nada o sea que ya veremos luego vemos el mapa en la prota contemporánea este mapa ese que veremos del ejército palacio arruinado ponen 1838 en el mapa pero esto era de la carrista como mínimo el mapa es un mapa de la defensa de Burrea de defender para la carrista con que lo tendría que ser el 37 o el 36 no vas a ponerte a bloquear Burrea en plena la carrista que podían estar haciendo los muros y te estaban pegando espalazos por detrás o tiros por esto no lo más era el ejército español palacio arruinado en 1838 y el 1350 según Greco hay paú otro que como este que no debían otra cosa que hacer y van dando vueltas por ahí tomando nota casi el palacio arruinado y el último dato que he encontrado es el seco Juan Evangelista José de la Cerda 28 que hubo 29 o sea que en este último octavo cuando le parece lo reivindice y se instituye por un palacio clasicista no es que por fuera era clasicista es que lo decoró y amoló por dentro como en los cortines y demás imitando a los castillos franceses por dentro porque por fuera el palacio no se parecía a ningún palacio francés que lo adornó por dentro como un palacio clasicista ya no hablamos más de texto ahora vamos a ver una pita que está guapo pero que lo no vea esto no lo voy a leer pero me parece que se pone palacio un palacio no está eso es la iglesia la iglesia no va a ser esta iglesia que sigue detrás que es igual igual era lo que igual era lo que quedaba desde la iglesia románica porque esta iglesia aunque no es románica la tapía detrás del altar mayo y la puerta de atrás sigue románico románico tardío porque románico era del año 1000 al 1100 y eso la tapía y el tardío hasta el 1250 pero este edificio que ahora no está del cual a lo mejor solo queda la puerta mientras ha con eso igual era el antiguo que lo digo porque lo que hace ahora es sacrificar pero no se ha cambiado tanto igual era la inicial y fijaros de las cuatro comunas del castillo de los cuatro torres aquí aún quedaban tres la iglesia no puede ser porque la iglesia en el portal románico está cerrado a esa edificia por lo cual la iglesia tenía que ir hacia la calle igual estaba la puerta de espaldas al cielo y la que hay detrás ahora era la ventana de la románica no has oído tú nunca cuando esa puerta era la entrada al delente que se ha la entrada por la instalación o la lo lógico es que el cerro de la puerta que está en la plata al día la calle mayor la actual y esa edificación que hay detrás sería hacer un anexo del castillo porque es un anexo de la casa es igual pero he comentado que me extrañó el servicio ahí bueno pues entre el camino hacia hierve y este es el espelático villas y este hacia zaragoza que iba durante el primo por el canto del alto por donde el portón lo que no cuadra lo que no cuadra y lo ponen 1338 entre interrogantes porque si le diera para el de ser los carnistas y los carnistas fueron en 38 no tenían que hacer antes la defesa vamos la defesa se trataba aquí que cerrar las calles los mismos edificios se hacían tapón pero se había tapar las calles aquí no ha habido la inmuralia y esta podría ser lo que después cumplimos como la torraza igual es la última que quedó de las cuatro torres del islámico no lo sé esa que se quedó en los años 50 de hecho es piedra de arena con todo ese trozo de tierra y lo típico de una muralla igual es lo último que quedaba en el castillo de Zun ahora ya ni le sonó está la y está el palacio y aquí le dos junta uno dos tres cuatro cinco cuatro arcos acordaros cinco cuatro arcos porque luego vamos a ver una foto vamos esta la 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 quedará la 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 No, 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 no. 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 No, no.